Música Muy buenas a todos, hoy vamos a poner un nuevo juego de Android llamado IvoGiro y de la idea de E-Tours Empezamos por aquí, vamos a ver Le queda aquí Para ganar construcciones Ahí quedamos uno mejor, lo subimos Nuevo luchador Vale Cerramos Ahora estamos Vamos a poner el campo de combate Y ahí lo mejoramos De momento está ahí entrenando Podemos clicar nosotros también Sobre el muñeco de entrenamiento Ahí mejoramos la zona Y vamos ganando monedillas Mejorar al héroe Según las monedas que nos cuesta, vemos arriba las que tenemos Hasta ahí Bueno realmente sacamos aquí más héroes Y aquí lo mejoramos No me da para Comprar ese Nuevo héroe Bueno, el nuevo luchador Bueno, el nuevo luchador que digamos Gratis Reclamamos entonces Que me vaya haciendo el vídeo El vídeo que no me interesa Ahora el vídeo Deli login reward Te haces conmigo Fuera tú Tienda Descuentos varios con dinero real Nuevo héroe No sé cuántos héroes podemos poner aquí en el campo de batalla Vale, por aquí Compran este Y mejoramos este Para que vaya de más monedas Mira, de 16 en 16 ya Cada vez que clickeamos Está mejorando la cosa Compramos por acá Es que me vayan dando héroes 18 Ah, de los héroes que podemos poner Sobremente sean No sé qué Podemos sacarlos Y ahí los fusionamos Vale Y ahora los podemos mandar a entrenar Para que sigan sacando Bien 24 que nos dan Vamos por acá Otra vez más No me das para nada Justos Vamos a lanzarle 24 otra vez A ver si conseguimos aquí los demás Porque 24 se ha sido muy, muy poquito Otro por aquí Reclamamos Mejor a tus luchadores Me das para comprar aquí otro Y otro más Y una mejora por aquí Me das 26 Espera Aquí podemos Estar varios Y así ya desbloqueamos Un nuevo luchador Eso es Esto para aquí A sacar monedillas 44 monedas Así me gustan más Incluso las monedas que nos dan clicando Dependiendo de los luchadores Que tengamos en el campo de batalla Cuanto más avanzados sean Pues Más monedas sacamos Esto lo compras Más 50 monedillas Otro por acá Por aquí Actúa el campo de batalla Ahora Más mejor Espera Casi mejor Vamos con este Aquí nos dan más monedas Aunque el que Más nos conviene Igual es el aquí abajo 56 por segundo 83 por segundo Cuanto más para abajo Pues mejor Más monedillas Aquí nos dan 50 y una más Mucho mejor Aquí la cosa 600 Reclamamos Bastante Recio Que nos han dado ahí Aquí podemos Reclutar también más Hasta 3 Y mejorar Te toca A ti Por aquí A ver Juntando Más medallas No tienes Lo suficiente 82 Así me gusta Ahí Cuál es el que menos tiene Lo 18 Tengo que ir Bueno Por lo menos ya van dando Al Cotogrecios Velocidad por todo disponible Tienda Vale Pero viendo un vídeo Cosa la cual no me interesa Vemos ahí ya Cuando clicamos Ya sube rápido Ahí el oro 16k 17 18 19 20 21 Eso es Ya podemos Por acá Cóprame este Luchador 6 No sé cuál Tendremos que Mejorar Aquí para poder Desbloquear Este 21 Luchador 6 Luchador 8 Luchador 9 Luchador 9 Vale Hay 87 Y si te meto A ti en el campo de batalla 100 31 18 Que debería ser Correcto Para poder reclutar A otro luchador ¿Y por qué no me dejan Reclutar de estos? Clamamos Más oro O con 90 Hasta ya ha llegado 109 Todavía no es mucho Todavía no es mucho Voy a reclutar un luchador De 18 Con 2k Si es bastante Vamos a ello Ponemos esto Misionamos Y para el campo de batalla 108 moneditas No me da Bueno, nada Arenogrades 37k Que no tenemos Bueno, que se consiguen rápido 25, 26 segundos Si ya las tenemos Ya podemos darle Otra mejor aquí A la arena 712 374 monedas por segundo Ganamos No son muchas Más dos clic Hacemos en eso Claro que está Aquí podemos comprar otro A ver si se puede mejorar Y metemelo 140 Bueno, es algo Otro más por acá 159 Que más mesas mejoras por aquí Se toca a ti 272 por segundo Eso es A ver si llegamos a los 1000 por segundo automáticos Esos son 124 Por pic Otro más Dubái 26 Otro Nos quedamos con un solo Nuevo luchador 52 ¡Uf! A ver si no fue un atraso Vamos a ver Necesitamos ahora nuevos luchadores Es que este está sin Sin avanzar Este hay 52 50k ¡Uf! 52 52 No fue la mejor opción Meter a esta Aquí ahora Solamente da 174 por segundo Igual tenía que haber esperado Bueno, pues nada Ahí vamos Dale otro ya Esto por aquí Ahí lo meto Ahora sí 98 Ya vamos ganando algo más Menos mal Estamos ganando muy muy poquito No tenemos que reclutar A los nuevos luchadores Si o si Porque ahí Con los que tenemos No sacamos nada Tampón encima Cada vez cuesta más Un error Habrá avanzado Al otro Puede mejorar Ahora retrocedimos Ahí te vienes Ahí te vienes Vamos Tiene 32 monedas Necesitamos aquí muchas más Bueno Bueno, por lo menos Vamos bastante rápido 29, 30 31 32 Pero antes íbamos más rápido Todavía Lo que no sé Por ejemplo Si mejoramos aquí A la 12.50k ¿Cuánto? Eh ¿Por qué no me deja Es que no me deja Arrastrar esto Entonces Entonces no sé Es que no me deja Tampoco mejorarlo No me deja arrastrar Para abajo Bueno, por lo menos Ya hemos encontrado Algún bucillo Pero Nada agradable Y bueno Como ya más horas Vimos de que va el tema Bueno Esto sabía que funcionaba O maldarlo Espera Ya hay otra más Yo lo voy a ir dejando Ya por acá ¡Nos vemos! ¡Chavales!